El camino es la pareja del siglo XXI. Estamos con el querido Álvaro El Curi en su habitual columna Los Psicólogos no sirven para nada. Psicólogo, caricaturista, humorista, escritor, columnista de este programa desde hace muchos años. Amigo desde hace más años aún. Álvaro El Curi, pareja siglo XXI, entre el ideal y el mamarracho. ¿Te gustó? ¿Te gusta el título? Me gustó mucho. Vos sabés que yo te estaba escuchando hablar ahora de las causas del delito y seguramente falta una conexión entre la historia personal del delincuente, sobre todo lo que tiene que ver con su niñez, con la infancia, cómo fue su infancia, cómo fueron sus figuras parentales, cómo socializó o no socializó, cómo fue su trayecto educativo. Yo creo que ese es un componente que falta en la historia. Justo ayer me estaba comentando una trabajadora social que tengo de paciente, una querida paciente, que está en una de las puertas de recepción del INAW para la infancia más complicada. El niño que separan de sus padres porque hay una situación de violencia, de abandono muy fuerte y ese niño no tiene donde seguir creciendo, donde seguir su trayecto vital, ni siquiera digo educativo, vital. Y las historias que me cuentan son, la verdad, estremecedoras. Y qué papel importante, Alejandro, y tampoco está en consideración mucho en la opinión pública, que hace el INAW, porque el INAW recibe eso y en muchísimos casos, yo diría la enorme mayoría de los casos, trabaja muy bien dando contención a estos menores que no son infractores, que no son delincuentes. Hay que decirlo, el INAW, en el 80-90% de las cosas que hace no atiende solamente infractores o delincuentes. Atiende a infancia abandonada, infancia en riesgo, infancia sin figuras paternas localizables, víctimas de violencia, víctimas de abandono. Y cómo laburan, intentando prevenir que en los primeros años de la trayectoria vital de los chiquilines, la ausencia de familia, la ausencia de adultos referentes, las ausencias a secas, los daños, la violencia, impacten sobre la trayectoria vital de estos chiquilines para generar heridas que después no se borran más y que a la larga pueden, esto no es una causa-efecto lineal, pueden eventualmente llevarlos a quedar marginados, quedar aparte del tejido social y cometer delitos. Pero esta es una conexión que yo no veo que se haga. ¿Cuánto demoré en explicar esto? Dos minutos. Totalmente. Dos minutos, loco. Escuchame, si seguimos hablando de las cárceles y de más policía, de los gendarmerías, de que si salen a caballo, si salen con tanques de guerra y ametralladoras, creo que no estamos viendo el problema en su globalidad. ¿Sabes qué? Ahora me lo decís, yo pensé, ahora que vos me contabas esto, pensé, creo que ya lo hablamos, no me acuerdo si con el micrófono apagado o el micrófono encendido. Además, la gente debe saber que nosotros, mucha distinción no hacemos entre el micrófono apagado y el micrófono. Exacto, yo a veces no me acuerdo tampoco, esto lo dije antes. Bueno, lo que en algún punto habla bien del micrófono encendido, ¿no? Porque no logramos discriminar con esa actitud. Y mal de lo proyectadas que están en esta charla, ¿no? Claro. Pero yo pensaba, viendo aquella imagen, ¿no? De la madre, de la muchacha, que además es madre, trepándose al alambrado, al portón de la escuela, para ingresar por segunda vez y golpear, en este caso, a la directora, y que fue enviada a prisión. Claro. Y escuchando el eco de la sociedad, entre comillas, en su conjunto, porque no hubo un referéndum, ¿verdad? Pero decía, sí, esa mal nacida, y chicle-clan-clin, y clicle-clan-clan, y hay que mandarla en cana porque se cree, hija de... No, la escuchamos todos, ¿no? Sí, claro. O vivo yo en un país distinto. Todos escuchamos, ¿no? Y yo decía, a lo mejor... Es más, en un programa de televisión en el que yo trabajo, ¿no? En la boca mía, con mis colegas panelistas, en general, bueno, sí, a esta madre ya... Y yo decía, y yo soy un poco escéptico con las normas. La verdad, yo sé que va en contra de la corriente que pide hoguera. Yo soy escéptico, porque nadie se pregunta cuál fue la vida de esa muchacha. Porque mirá que es una madre que tiene seis hijos, y que tiene 25 años de edad. A ver... ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Lo voy a preguntar así, de gusto, para provocar. ¿Por qué habría de actuar distinto esa muchacha ante la frustración? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó? Lo que vos nos decís. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le explicó que los conflictos se resuelven de otra manera? ¿Quién le explicó? ¿Dónde estuvo la matriz? Porque cuando se dice que los valores... Y los valores es algo que se enseña, papá. No vienen un ADN con el grupo sanguíneo. Estoy repitiendo cosas que me enseña mi amigo. Bien, bien, bien. Y después, sueltito de cuerpo, nosotros señalamos, ¿no? Yo no soy cristiano, pero sí muchas cosas me identifico. Y cuando le tiraban piedras a las prostitutas, dijo, ¿y qué tiene la primera piedra el que esté libre de pecado? Claro, claro. ¿Qué tan poco o qué tan mucho tenemos que ver con esa realidad? ¿Qué tan constructores de ese paradigma somos? Claro. ¿De verdad nos creemos que estamos libres de pecado? Y si las cosas que hacemos no profundizan eso, ¿no? Las estrategias que estamos utilizando seguro profundizan la violencia, profundizan la marginación social, profundizan las dificultades para integrarse, sin duda. La violencia se paga con violencia. Es como tratar de apagar un incendio con nafta, ¿no? Claro. El tema es si a vos nunca te enseñaron que el incendio se apaga con agua. Sí, sí, sí. Mira, ante un incendio, lo mejor es el agua. Claro. Sí, sí, eso también se aprende. Si toda la vida viste nafta, 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 nafta. En las peores versiones, además, ¿no? En versiones que hasta ni se pueden verbalizar de tan horribles que fueron. Claro. ¿Por qué habría de salir vos con la manguera con agua? ¿Por qué? Si nadie te lo enseñó. Liberté, igualité, fraternité, construir un colectivo con normas, vamos a vivir juntos y vivir juntos, supone una postergación un poco de mis intereses personales para que el otro también pueda existir al lado mío. Todo eso se educa. Creer que esto es natural es tan burro. Y donde no educás, esos valores no van a estar, obviamente. Si la educación falla... Hablemos de la pareja siglo XXI entre el ideal y el mamarracho. Que, bueno, buena parte del partido se empieza a jugar ahí, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Mirá, estamos empezando la formación de este año con la gente querida de Encuentro. Es un centro gestáltico de estudios gestálticos, donde se forma la mayoría de los gestaltistas que están trabajando en este país desde hace veintipico largo ya de años. Y entre las actividades allí estamos ahora empezando una especialización para los interesados en, además, profundizar con las herramientas de la gestalt en la atención para pareja y familia. Alguna gente en Facebook me ponía que quería participar de esos talleres. Vamos a hacer algún taller de temática de pareja para todo público. Este, en realidad, que estamos empezando, es para especializar a colegas. A futuros colegas, algunos, algunos son estudiantes avanzados y otros son colegas. Y para abrir esta actividad contamos con la presencia de Ana Ravena, una conocida gestaltista italiana de Florencia, una señora de unos 70 años, divina, con mucha experiencia, que además nos dio y nos habló en primera persona de las luchas, de las batallas, de los ideales de los años 60 y cuántas cosas esos ideales o esas revoluciones exitosas, en algunos casos, en otras no, trajeron como cambio el pensamiento y como cambio nuestras conductas. Yo me sentía muy identificado con lo que decía ella. Algunas de estas cosas, Alejandro, las hablamos acá a cada rato. ¿Cómo sentirnos más libres, con más derechos, menos encorsetados en las tradiciones familiares, en lo que te dice tu abuelita o en lo que te dicen tus padres? Vos lo tenés que repetir, hoy somos libres para elegir. Y cómo esa maravillosa noticia puede llevarnos también a confundir algunas cosas que antes se hacían por obligación. Por ejemplo, vivir en pareja, tener hijos, cumplir con un destino que ya se hallaba prefijado, a pudiendo elegir, no saber muy bien qué elegir, o elegir en base a mitos y leyendas. Ella no habló exactamente de la pareja ideal o de la idealización llevada al extremo del mamarracho. Eso lo digo yo, eso lo agrego yo. Pero íbamos un poco en esa línea. Nosotros arrancamos este taller con mi amigo, colega Fernando de Luca, que es altista. ¿Cómo anda Fernando? Histórico, vos lo conoces, muy bien, anda muy bien. Bueno, vamos a hacer esto, cuando te ausentes, porque hay una ausencia prevista de aquí a algunos meses. Lo traemos a Fernando. Se viene a Fernando, clárese. No le va a gustar eso de que le digan, sos el suplente. Yo le voy a decir, vos decíle que venga. Y yo me voy a encargar de decirle, vos sos el suplente de Álvaro El Culio. No le va a gustar. No le va a gustar. No lo hagas, no lo hagas. Bueno, vamos a probar. Vaya un saludo para mi amigo Fernando. Vaya un saludo desde acá a mi amigo Fernando. Te enojo, Fernando. Saludos a Fernando. Cómo no, un saludo grande. Bueno, la cuestión es que una de las cosas que surgen cuando nos ponemos a pensar estos talleres es, che, las cosas que manejamos, las ideas que manejamos con respecto a pareja, familia, hace 20 años en la Vistad, con respecto a los vínculos en general, ¿siguen vigentes? Porque hace 20 años, hace 30 años, dábamos como por sentado los vínculos. Los vínculos existían. Dábamos por sentadas las parejas. Las parejas existían, tarde o temprano vamos a vivir en pareja, tarde o temprano nos casamos, yo que sé, más tarde, más temprano, eso nos va a pasar. Tarde o temprano tenemos hijos. Bueno, es una cosa natural. Era como un destino, aunque fuéramos medio rebeldes, los tiráramos un poco, nos hiciéramos un poco de los vivos, miráramos para el costado, era algo que la corriente, la sociedad, usos y costumbres, ya no las religiones o el deber. Estamos hablando hace 20 años, ya las religiones y el deber no, pero sí los usos y las costumbres nos llevaban al destino inexorable de vivir en pareja. Che, le decía yo a Fernando, ¿seguimos con esto o empezamos a dudar de esto? Y llegamos a la convicción de que vamos a empezar a dudar. Ya no hay ni siquiera usos y costumbres que nos lleven mansamente a la vida en pareja. Más bien que no. Más bien que no. Si esperamos mansamente que la pareja va a llegar, esto es natural, en algún momento es como en el baile, todos en algún momento van a terminar bailando con alguien. Viste que el baile a las 10 de la noche, el baile a aquel infantil, adolescente, nadie empezó a bailar con nadie, está todo el mundo ahí mirando. Y al momento decís... Mirá, está todo el mundo bailando. Claro. Pero, claro, tenés razón cuando querés acordar. Ya, todo baila. La mayoría se integró, la mayoría encontró a alguien con quien bailar, y yo qué sé. Obviamente, probablemente yo esté hablando de un baile de hace también de 30 años atrás. Hoy en día ni siquiera sea necesario tener a alguien con quien bailar, porque cada uno baila solo en su mundo individual y aislado un poco del otro. Bueno, paradigma de estos tiempos, lo que creíamos natural, vamos a empezar a dudarlo, porque hoy en día no te dice la gente, mi destino natural, lo que yo busco en algún momento, voy a vivir en pareja, voy a tener hijos, ya no estoy hablando de casarse, no estoy hablando de pasar por ningún registro formal del asunto, pero bueno, esto lo creo así. Ya te dicen, no, no lo creo, soy escéptico, prefiero vivir solo, me voy a mudar con unos amigos, y no estoy hablando de gurises jóvenes de 18, 20 años, estoy hablando de gente de 30, 40. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al mismo tiempo que estamos lidiando con ese escepticismo, con la vida en pareja, aparecen los mega ideales. Y yo digo, en paralelo, qué brutal es esto. Al mismo tiempo que descreo la vida en pareja, al mismo tiempo de que, bueno, ya puedo elegir vivir en pareja, puedo prescindir del asunto, hay un idealismo desaforado respecto de hallar al candidato o la candidata perfecta, ideal. Entonces yo publicaba en la pequeña introducción que hago en Facebook de la columna de hoy, una escultura, una caricatura, un dibujito, de una escultura que es un mamarracho, la verdad, porque tiene una cabeza que no pega con el cuerpo y tiene un brazo caído, desconectado y tiene, es decir, un mamarracho. Y hay una artista plástica que le comenta a otro plástico que está allí y que le dice este, este, el hombre ideal, le dice, ¿por qué? ¿Por qué se llama el hombre ideal? Y porque es un mamarracho, le dice un artista plástico. O sea que es tan exigente. Es tuya, ¿no? Sí, sí, es una ilustración del libro que lo hemos presentado por aquí, Pareja ideal se busca, en donde justamente hablo de... Le voy a hacer honor porque en realidad la contaste peor de cómo es. Ah, la contaste, perdón, peor, sí, la sentía. En realidad está la escultura y todo, bueno, cualquiera, ¿no? Es un mamarracho y está el artista toda copada, que así con una especie de cheta hippie ahí. Sí, una cosa muy cool. Sí, cool, ¿no? Diciendo, hombre ideal, se llama mi última escultura. Y se le arrima uno, onda hippie artista, pero esos que tienen un look más creíble, porque parece que nunca se adaptó a ninguna moda, ¿no? Me gusta toda esa interpretación. Pero voy bien, yo estoy leyendo acá, ¿no? Espectacular. Entonces, que es más gordito, más petiso, barudo. Y le dice, entonces ella toda copada dice, hombre ideal, se llama mi escultura. Y le dice, pero es un mamarracho. Y ella le dice, por eso, justamente, el hombre ideal es un mamarracho. También la hippie cool que tenga ese grado de honestidad, no es muy creíble. No, 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 pero está barro. Por eso. No sé por qué me lo dice, tendría que haber contestado. Hay una cosa que yo siempre me ha llamado la atención de los caricaturistas que expresan una situación, ¿no? No el caricaturista que muestra a John Lennon, ponele, ¿no? Y que hace una versión de John Lennon con su rasgo, con su... Está maravilloso también cuando está bien hecho, ni hablar, ¿no? Yo me refiero a este que no sé, vos que sos, vos que sos del palo, no sé cómo se llama. Al que uno puede decir una caricatura chiste, en el que hay una situación cocosa... Esto es una viñeta, esto es una viñeta humorística. Una viñeta humorística. Que hay una cosa que es brutal, que es brutal, que yo no sé cómo lo logran ustedes. Y es, cuando yo veo a ella en el primer texto, su postura física tiene que ver con su primer texto. Y cuando veo a ella rematando el chiste, su postura física tiene que ver con el remate del chiste. Pero la postura física no cambió, a diferencia de lo que sería una actuación. Es una viñeta, no es una película. Pero una viñeta... No tengo las herramientas. No, pero claro, no. Estoy diciendo que una viñeta, cuando está bien hecha... Claro, claro. Genéralo de una película sin que el actor se haya movido, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y eso es una maestría que tenés vos, y que tienen muchos como vos, que siempre me ha llamado la atención. Cómo el texto aplica para ese gesto, cuando es en el arranque de la oración, y cómo cuando es en el chiste, en el cierre, en el remate, el gesto aplica también. Con lo que seguramente en el momento de elaborar pensaron que hay un gesto que puede ser utilizado en una o en otra dirección, ¿no? Es una maestría, es una cosa bárbara. Sí, y también es una economía de recursos, porque vos, eso que estás diciendo, uno se pregunta siempre, ¿no tendré que meter unos cuadritos para hacer una asociación? Entonces, en un cuadrito, primer cuadrito, segundo cuadrito, tercer cuadrito, en el primero abrís la cosa, el desarrollo, y después en el último lo rematás. Sí, Isidoro, plop, con los pies para arriba. Claro, claro, o Mafalda, ¿no? Que son los famosos tres cuadritos. Entonces lo haces en tres y ves más la evolución. Bueno, muy bien. Esta no es una columna de psicología, es una columna de ilustración. Bueno, pero, justamente, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Estamos viviendo una pareja que de alguna manera se someta a lo que podríamos llamar el ideal de una pareja, con todo lo que hemos recogido de experiencias anteriores, muchas de ellas contradictorias, malas, nefastas, poco libertarias, o lo que estamos haciendo es una mezcla tan, tan increíblemente sostenible que de verdad lo que estamos generando es un mamarracho? Claro, yo le puse mamarracho, en el texto del chiste decía mamarracho, y quería, de alguna manera, llamar la atención sobre lo que puede pasarnos si nos ponemos tan exigentes con el otro. Si le adjudicamos al otro, la completud, la satisfacción de las necesidades, la felicidad eterna, el orgasmo permanente, el descubrimiento, la comunión con el otro, el crecimiento personal, la realización de nuestros deseos y fantasías más profundas, y puedo seguir, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuánta cosa le adjudicamos al otro? Y mientras lo idealizamos, y lo recontra-idealizamos, es decir, lo recontra-super-hiper-idealizamos, nos vamos alejando sin darnos cuenta de un destino de pareja real y posible. La idealización, que en psicología describimos como mecanismo de defensa, muchas veces lo que hace es construir algo imaginario, algo que no está allí, para defendernos de algo, generalmente una angustia, de miedos, de cosas que no podemos enfrentar, de cosas que no queremos ver. La idealización suele funcionar en este sentido, como una defensa de algo que no podemos ver, de algo que no queremos asumir, de algo que le tememos, que es un encuentro real con el otro, cosa que en estos tiempos está muy, muy visto, eso sí está bastante bien identificado en la psicología, en la literatura. El encuentro con el otro nos da miedo, nos complica la vida, nos saca de nuestras zonas de confort, el encuentro con el otro con el otro real, nos exige cierto grado de compromiso, nos exige corrernos un poco del lugar, nos exige bajar un poco nuestro ego, lo que queremos para nosotros no siempre puede ser posible, tenemos que negociar con el otro, tenemos que transar, tenemos que dejarle espacio. Todo esto es real. La idealización... Antes no ocurrían estas cosas... Por supuesto, pero teníamos más práctica. Y el discurso social en realidad era menos individualista. Hoy estamos tan enfatizando, poniendo el foco sobre la satisfacción de deseos individuales, que olvidamos que la pareja no puede ser una satisfacción de un deseo individual. Como quien tiene sed y abre la heladera y se toma un refresco, o quiero cambiar el auto, o me quiero sentir más joven, hago dieta, y me miro al espejo y digo lo conseguí. Hay una exacerbación social, cultural, un énfasis puesto en la satisfacción de deseos desde el punto de vista individual, y una pérdida de contacto con lo grupal, con lo colectivo, con el otro, en el cual solemos olvidar que para estar con otros no puede ser siempre completa y siempre total mi satisfacción, mi gratificación. Yo necesito darle espacio al otro. Por decirlo de alguna manera, si hay un plato de comida y hay otro, tendríamos que compartirlo. Si hay una conversación, para que el otro hable, tengo que callarme yo para escucharlo. Por decir cosas muy simples. Si estoy solamente en mí, en mi satisfacción y mi gratificación, puedo olvidarme de que el otro está allí, y comerme toda la comida, o querer hablar solamente yo. Y si hacemos este tipo de cosas que parecen, dichas así, parecen tonterías, sin embargo uno las ve todo el tiempo, es muy difícil compartir. Lo que hay una crisis es de socialización, y tiene que ver con la infancia, tiene que ver con las familias y las parejas que no construimos, tiene que ver con cómo aprendemos a socializar, o mejor dicho, cómo no aprendemos a socializar, y qué clase de mensajes sociales y culturales le estamos dando a los chiquilines que crecen. Si a los chiquilines le decimos no precisás a los demás para nada, ¿qué estamos creando? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué valores estamos enseñando? Entonces yo creo que hay que conectar esas infancias en donde la alienación parental, la falta de figuras paternas, la falta de educación, la falta de socialización, se ve demasiado seguido con los adultos que después, a la hora de formar pareja, se comportan como chiquilines caprichosos, que solamente es lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, y como yo lo quiero. Entonces el otro te manda al diablo, y todavía vos vas a decir, ah, no era ideal, no era para mí, era una estúpida, era una estúpida, no me sirve, te dicen, ¿qué? ¿Pero para qué es no me sirve? ¿Qué es un par de campeones, no te sirve de kilómetro? Es una persona, es una persona. Bueno, si vos no sabés autopostergarle, darle el lugar al otro, y el otro te va a mandar al diablo, y vos todavía vas a acusar al otro, es un estúpido, es una tarada, porque me mandó al diablo. Te hago una pregunta que me la contestás luego de la pausa, tiene que ver con esto. Naturalmente, que desde la perspectiva del viejo mandato, estamos obligados a ser esposos, esposas, madres, padres, obligados, y yo soy de los que cree que, de verdad, biológicamente, soy de los que cree que, la humanidad, la humanidad occidental, ¿no? Bajo el paradigma de la libertad, se ha atrevido a cuestionar esas obligaciones. No obstante, no obstante ello, en algunos casos, también soy de los que cree, nos hemos pasado de rosca postmoderna libertaria, y entonces lo que evidencia, es algo que vos tantas veces has hablado acá, una especie de constante y continua inmadurez, que es, esto no me sirve, y en realidad lo que demuestra es, no estoy preparado para la frustración, para el, para el inconveniente, para el esfuerzo, en el fondo es eso, ¿no? Sí. ¿Dónde colocar, esto de, corto con mi pareja, porque, entre comillas, no me sirve, o, hago un esfuerzo en superar este escollo, individual, y en pareja, porque entendemos que, a pesar de las dificultades, vale la pena seguir luchando por el proyecto. ¿Cómo distinguir un caso del otro? A ver si nos das algún, alguna pauta. ¿Cuánto tengo, cuánto tiempo tengo hasta, hasta pasado mañana? Sí, hasta la segunda rueda de Carnaval. bien, dale, vamos arriba. Estamos con Álvaro El Curi. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos terminando el encuentro que, como todas las semanas, tenemos con Álvaro El Curi, a propósito de la propuesta consigna del día de hoy, pareja siglo XXI, entre el ideal y el mamarracho. Hay algunos mensajes que han llegado, con relación a este tema, y a otros que abordamos más temprano. Hola, creo que intentar recomponer, o no, depende del tamaño del escollo, o más bien de su naturaleza. Hay cosas que demuestran que, ya no vale la pena. Besos, Nati, un poco, como, como, posible respuesta a lo que yo te dejaba planteado antes de la pausa. Parte, hay otros mensajes a propósito de temas que hablábamos antes, que tienen que, que tiene vínculos con lo que conversábamos con el fiscal Carlos Negro. Parte de la que ahora vemos se engendró hace 15 años o más, parte de la sociedad se quebró, y muchos quedaron a la deriva sin muelles de contención. Lo dice Javier, que agradece. Más mensajes que llegan, 099-894-987. A ver, a ver, a ver, claro, si tú fueras a la cárcel y vieras las cosas que pasan, allí no llegas y te llevan a una celda, te dejan a la bartola y alguien tiene que aceptarte en la celda, y eso es lo de menos. ¿Qué le parece, querido Alejandro? Un desastre total y mayúsculo. Si lo tiran al precipicio, a veces gana plata, aunque parezca exagerado, porque esos chicos tienen padres y madres que sufren inmensamente. Saludos, 099-894-987. A un amigo lo dejan las parejas y él no tiene la culpa, y yo le digo, vos no querés una pareja, querés una mamá que te banque. que se lo dice Omar, que se lo dice también a su amigo, ¿no? El deseo individual ha logrado que haya jóvenes y niños suicidas, se pregunta, comenta este mensaje. manden a las madres que les pegan a las maestras a limpiar la escuela por seis meses, apliquen la ley de falta, yo estoy seguro que si la obligan a laburar, tal vez disminuyan esos episodios, dice alguien que no firma. Los mensajes todos distintos nos ayudan a poner la mañana en camino. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Volviendo a la idea consigna del día de hoy, Álvaro. ¿Vos querés la respuesta sencilla? La sencilla. No hay. No hay. No me sirven. Los psicólogos no sirven para nada. Vete, vete. A ver. Nosotros proponemos una visión, es parte de lo que intentamos transmitir en nuestro curso, y en general en las charlas, y en las sesiones de terapia con pareja, con familia, que salir de la idealidad es como salir de la infancia. Nosotros paralelizamos la etapa de idealidad, de romance, de deslumbramiento, con la primera infancia. Inocentemente creemos que el otro es el destino de todas nuestras búsquedas, le atribuimos todas las cosas buenas, no vemos ninguna de las malas, estamos encandilados, bobos y felices con el otro. Pero eso termina. Y termina sobre todo porque empezamos a conocer al otro, y conocernos, compartir, debería ayudarnos a crecer, a madurar. Nosotros concebimos a la pareja como un ser vivo, que estamos en permanente movimiento, aprendizaje, crecimiento, o no estaremos. Si la pareja no se mueve, no muta, no cambia, esa primera infancia idílica, en donde el otro es el ideal, que parece que llegamos a él, el paraíso perdido lo encontramos, si no nos bajamos de ahí, y aceptamos que, bueno, que era demasiado ideal, y podemos tener conflictos, y podemos tener desacuerdos, y el otro no piensa como yo, y el otro no es igual que yo, y el otro no tiene por qué reírse de todos mis chistes, y estar siempre sexualmente predispuesto a estar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, armamos un conflicto de tal magnitud, que probablemente la pareja no continúe. Entonces, la idealidad termina con un conflicto, siempre. La segunda etapa, que nosotros le ponemos el nombre de etapa de conflicto, a mí me gusta más llamarla de adolescencia, porque la adolescencia es básicamente un conflicto, termina la idealidad de los primeros momentos, y con suerte, si atravesamos esa turbulenta etapa de los conflictos, yo digo que hay conflictos inevitables, no se pueden evitar, hay que convivir con ellos, porque no vamos a estar siempre de acuerdo con el otro. Después de zanjar esos conflictos, y probablemente a lo largo de esos conflictos, aprendamos a estar juntos con alguien, con quien podamos compartir la vida, que no es ideal, que es real, y yo siempre digo, la realidad es opuesta a la idealidad, en muchos aspectos, lo que imaginamos es que no fue, ah, pero es el otro, el otro, no, 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 no es el otro, el otro, el otro, que te pasa, sos vos, que te imaginaste al príncipe azul, la doncella encantada, el paraíso terrenal, y no sé cuántas cosas más, el otro no tiene la culpa, de todas esas tonterías que tú te imaginaste, así que dejado de ser lo responsable por eso, eso se pierde, pero se encuentra una vida real, en donde compartimos realidades, proyectos, y empezamos a, a realmente, viendo al otro, cómo es, si mantenemos una afectividad, si mantenemos una relación, a construir un amor adulto, que no es lo que nos pasa en una primera instancia, y el amor adulto dista bastante, de ese deslumbramiento, de ese encantamiento, de ese ideal, la persona con quien compartimos la vida, y tenemos una relación adulta, claramente no es un ideal, cualquier persona, que tiene una relación adulta, de pareja, lo sabe, lo entiende, lo vivió, lo experimentó, no hay que explicárselo, eso habría que escribirlo, con letras de molde, la pareja, que vas a tener toda la vida, no es un ideal, claro, por favor, el ideal se rompe, el ideal hay que romperlo, para que nazca lo real, vamos a decirlo así, el ideal lo tenés que perder, para ganar a la pareja real, para construir una vida con alguien, al ideal lo tenés que tirar a la basura, porque es una sarta de inventos, de mitos y de leyendas, que además está cada vez más exacerbado, y además, si vos seguís en esa idealidad, sos un poco adolescente, un poco tontuelo, un poco así como ingenuo, te van a seguir vendiendo, que hay ideales en otros lados, y vos vas a mirar a tu pareja cansada, de 10 años, de 15 años, de 20 años, que se arrugó, que engordó, que tienen hijos, que a veces nos aburrimos, y vas a mirar para los costados, y siempre hay otro más ideal, o otra más ideal, que le gana, al que tengo al lado, o a la que tengo al lado, siempre el nuevito, escoba nueva, siempre barra mejor, que la vieja que tengo en casa, pero ahí me estoy olvidando, de lo que construí, por eso le damos tanto valor, al crecimiento en pareja, a compartir, a generar un proyecto en común, y afianzar, esos lazos afectivos, que en definitiva, sostienen nuestras vidas, y que en definitiva, sin esos lazos afectivos, ni nuestras vidas se sostienen, ni la de nuestros hijos, se sostienen. para terminar, ¿es obligatorio, que tengamos en algún momento, de nuestra vida, pareja, que estemos en pareja, podemos programar, nuestra vida, solos, sin pareja? Obviamente, decir que esto es obligatorio, es ponernos un poquito autoritarios, y como que ya, hay tanto discurso autoritario, sobre lo que deberíamos hacer o no, lo que deberíamos consumir o no, no voy a decir que es obligatorio, yo digo que probablemente, te haga crecer, es parte de un camino de crecimiento, en el cual podemos aprender muchísimas cosas, estando en pareja y compartiendo, si vos me decís, puedo pasar por la vida, sin compartir vínculos, sin compartir lugares, sin compartir con otros seres humanos, yo te digo, bueno, a tu vida le va a faltar, muchas experiencias vitales de importancia, vos podés elegir lo que quieras, podés ser un ermitaño, viviendo en un faro, y nadie te va a decir eso, capaz que tenés riquísimas experiencias, viviendo como un ermitaño en un faro, en una isla desierta, divino, pero no vas a tener un montón de experiencias, que tienen que ver con los vínculos, nosotros planteamos, a la vida en pareja y a la vida en familia, como experiencias centrales de nuestra vida, esas experiencias centrales de nuestra vida, nos enriquecen, nos hacen aprender, nos hacen evolucionar como personas, y como grupos, y hablando de grupos, hablando de familias, hablamos de parejas, esa red de vínculos, que sostiene la vida, a nosotros nos parece imprescindible, al prescindir, con demasiada frecuencia de esos vínculos, decir, bueno, lo rompo y empiezo de vuelta, la pareja es algo eventual, la pareja es algo que, bueno, es como un short, que está a la moda, el año que viene lo cambio, bueno, fenómeno, pero acuérdate que, esa red de vínculos que necesitamos para la vida, la vas a estar rompiendo una y otra vez, entonces te vas a quedar, un poco colegado del pincel, como se dice. Bueno, muy bien, Álvaro, muchas gracias, algunos mensajes han llegado, son los del estribo, me casé a los diecis, bueno, buen día, tal cual lo dice el psicólogo, pasé por todas las etapas y hace cuarenta y dos años de casada, y aún seguimos aprendiendo el uno del otro, lo dice Susana, que agrega me casé a los diecisiete, y a los diecisiete, ¿no? Mirá vos. Bueno, gracias Álvaro, muy buena semana, igual para todos, un saludo grande. ¿Venís? Vení, ¿no? Como estás programando viaje, qué sé, no, no, finales de octubre, no, no, estamos. Pero me mandaste ya en esta temporada dos viajes al exterior, me parece que hasta ni 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 no voy viaja tanto. Ni 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 Shakira con las giras. Qué exagerado que es usted. Aunque moviendo las caderas, ¿aikuri? Usted dice, no, mire que no, mire que no. No, señores, ya se viene nuestro querido amigo Mario Cayota, vamos a hablar a Artigas, un abordaje diferente.